¿Sabes que cuando compras en el comercio de Benidorm, estás dando vida a la ciudad? El comercio local es un vecino más. Te da una atención personal y variedad y calidad en sus productos. El comercio local está siempre cerca de ti y te hace sentir como en casa. Compra en el comercio local y haz grande tu ciudad. Es un mensaje de la Concejalía de Comercio y Consumo, Ayuntamiento de Benidorm. Concejalía de Comercio y Consumo. La Concejalía de Comercio y Consumo. Guardamiento de Benidorm. Verso este país con la reconclusión de Luis Santos. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video